El intercambio contribuirá en mí para el logro de mis objetivos y metas personales, ya que estoy convencida que la formación que recibiré es fundamental para el óptimo desempeño en el campo laboral, además de que es interesante conocer nuevas culturas, costumbres y estilos de vida de otro país. Es por ello que me siento agradecida con todos los organismos de educación de mi estado, mi bello Morelos, y en especial con mi universidad, que me ha formado día a día, para convertirme en una profesionista llena de éxitos, oportunidades, cuyo apoyo es por la razón que me encuentro aquí para cumplir una de mis metas, que es viajar a otro país, para reforzar mis conocimientos. Cabe mencionar que mi labor como estudiante no termina aquí, pero lo que he logrado en la universidad ha hecho la diferencia para seguir impulsándome para tener un mejor futuro.